El pasado fin de semana se conocieron ya los finalistas de la Liga Pro 2019, donde Liga de Kite y Delfín se vuelven a ver las caras en una final. El primero en llegar a la final fue el conjunto del Delfín, tras empatar 1x1 contra Macará en el partido de vuelta jugado sábado último. Y así el equipo Manavita consigue su segunda final en este año 2019. Vaya excelente campaña del equipo Cetáceo. Y el segundo finalista es Liga de Kito, tras ganar el partido de ida ante Laukas y quedando 0x0 en la vuelta, Liga consigue su boleto a la final de la Liga Pro. Así como el Delfín va por la revancha ante el conjunto Albo, y así poder consagrarse como el flameante campeón de la Liga Pro 2019. Como se dice, la tercera es la vencida, mientras que Liga va por el bicampeonato. Una vez conocido a los finalistas, la Comebol le da la bienvenida al Delfín y a Liga de Kito a la Copa Libertadores 2020. La primera final de ida se jugará este día miércoles por la noche, a las 7.30 en el estadio de Liga Rodrigo Paz Delgado. Y la vuelta será el domingo en territorio Manavita por la tarde, a las 15 horas con 30 minutos. ¿Quién será el nuevo campeón? ¿Será que Delfín logra conseguir la Copa? ¿O Liga se convierte en bicampeón? Y este fin de semana también se conocieron a los dos equipos de la Serie B que ascienden a la Serie de Privilegio. El cuadro machaleño disputará la Liga Pro 2020 tras vencer al equipo de Manta. Y luego de 10 años, Liga de Porto Viejo, más conocido como la Capira, vuelve a la Serie A tras derrotar al Independiente Junior. Ambas escuadras disputarán la final del torneo 2019 este día miércoles y día sábado. Suscríbete a nuestro canal y mantente informado del fútbol nacional e internacional. Déjanos tu like y activa la campanita para más videos.